La gente si es morbosa, perversa Tastulidad de la vida, llegas al lugar donde querías estar Hermoso, nostálgico, ¿no? Lo que todo turista quiere ver Coño, porque no se puede subir Pobre hombre, él tenía una familia Claro, él no sabe quién coño es Coño de ese, no tenemos ni idea Pero de la gordita, bueno Y le hice una manga gástrica, a punto de coñazo Mazo quizá Es su cara, literalmente, esa es mi cara también Ah, ¿no quiere vengarse? No entiendo, ¿lo quiere pareja o se quiere vengar? La reacción de todos ¿Qué? No, sí, sí cambió Cambió algo más Ala, peor que una ex tóxica, ¿no? ¿Qué? Qué... rata ¡Buggy! Si soy Qué bueno que informas Parte de ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? La gente sí es morbosa Perversa Ok ¡Mate! ¡Mate! ¡Zoro! ¡Zanji! ¡Vamos, Zoro! ¡Pero es un poco más rápido! No creo que no le haya cortado ya el cuello ¡Ay, Dios mío! Buena estrategia Mil años Para cortarle la cabeza Muy dramático Demasiado dramático El poder del guión Ya bueno Cualquiera también muere Con una electrocutada O se vuelve flash Una de dos Sí, literal Esa también es mi cara ¿Crees en Dios? Eso hubiese sido mi pregunta O eso hubiese dicho Fue Dios Dios nos ha escuchado Ay, qué rico No lo dudo mucho No lo dudo mucho Qué perverso Qué loco Y qué maduras realmente Pregunta No Pues Medio random ¿No? Ya en este momento Hablar de eso En ese preciso instante No te quita tiempo Su nueva obsesión ¿Crees en Dios? Bien Me gusta, me gusta Dramático Intenso Pero en el fondo Yo siento Que Smoker Como que le cae bien El loquito No sé por qué Tiene como que Esas vibras ¿Y de quién era? Bueno Lo averiguaremos En el próximo capítulo Ha pasado muchísimo tiempo Lo sé Lo lamento Sé que desde mi último video Que fue el mes pasado Y dije que iba a ser Más constante Bueno Lo comenzaré a intentar A partir de ahora Han habido muchas cosas Muchas peripecias Y poco tiempo Para poder ver Anime Y grabar videos Pero Este Ya estaba súper súper emocionada Con retomar One Piece Yo no quería ver One Piece Por mi propia cuenta Porque a mí no me gusta Reaccionar Dos veces O sea A mí me gusta verlo por primera vez Y que sea Pues Este Auténtico Real Así que Nada Es mi promesa De amiguitos Poder seguir Este Viendo One Piece Y la verdad Es que Sí se está poniendo Súper chévere Veremos Algún día Lo terminaré Pero bueno Este Me ha gustado muchísimo Obviamente No va a morir Luffy Ni nada Por el estilo Pero Este Ha estado divertido Y ya en el próximo capítulo Vamos a ver Qué pasa En esta batalla Entre el Fumeke Y bueno El loquito De Goma Así que Nada Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Y ya saben Que si quieren ver Más videos De One Piece Denle like Este video Y también Comenten Aquí abajito Porque saben Que me ayuda Un montón Esto ha sido todo Por el video del día De hoy Espero que Les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Bye bye Bye